Sí, quizás es un partido que tienes marcado en el calendario, con una cruz, un partido importante contra un rival de muchísima entidad y que encima estamos segundos con ellos a tiro y bueno, nosotros iremos ahí con todas las de la ley, con toda la ambición del mundo, respeto, pero con toda la ambición del mundo para poder hacer un buen partido y poder ganarlo. Bueno, sí es verdad que yo creo que ahora nosotros hemos encadenado una serie de resultados buenos, con buenas sensaciones, pero bueno, yo creo que estos partidos, al margen del tema clasificatorio, son partidos de tú a tú, en el cual yo creo que la clasificación no tiene tanta relevancia como puede ser con otro rival, es un partido de primero contra segundo y yo creo que hay cuestión de rachas y no sé, yo no lo veo así, yo creo que es un partido en el cual tenemos que ir ahí a imponer nuestro juego, a jugar como nosotros sabemos y luego ya sabemos que en el partido puede pasar de todo, pero que por lo menos lleguemos al vestuario y nos podamos mirar todos la cara. Sí, está claro que es un partido importante, ¿no? Sí que son tres puntos como cualquier otro partido, pero este partido quizás recobra mucha importancia, porque la afición está muy motivada también para este partido. Y ya no solo eso, sino que al final es recortarle puntos al líder, que al final es lo que queremos, ¿no? Queremos llegar al último tramo de la temporada, vivos para poder atacar ese liderato y todo pasa por ganar en el sardinero. Sí, bueno, yo lo veo como no positivo, pero quizás es seguir sumando, ¿no? Todos queremos ganar en casa, evidentemente tuvimos opciones de ganar, no, quizás no hicimos lo necesario para poder guiarnos los tres puntos, pero bueno, yo creo que hay que ser positivos, ¿no? Subamos un punto, que no fueron los tres como que hubiésemos querido, pero yo creo que ahora hay que mirar a otro partido, ahora mismo el equipo está centrado en el partido del Racing y bueno, dejar todo lo de atrás a un lado, a un margen y centrarnos en el partido el domingo, que va a ser un partido a cara de perro. Bueno, nosotros poco queda decir, ¿no? Yo creo que la afición de sobra demuestra todos los domingos el apoyo que tiene hacia nosotros, está previsto que vayan un montón de personas ahí al sardinero y seguramente vamos a notar su aliento, ¿no? Nosotros hacer nuestro trabajo para que ellos se puedan sentir orgullosos de nosotros y qué mejor regalo que llevar los tres puntos para casa. Sí, porque al final nos centramos solo en el Miranda sin el Racing y hay equipos abajo que están, bueno, abajo no, arriba que están apretando, ¿no? Equipos como el Oviedo, como el Baracaldo, que quizás no esperamos que estén tan arriba, pero están haciendo una grandísima temporada y no hay que despistarse porque como pierdas puntos sabemos que la gente de abajo, del Valeti y equipos así que van a empezar a tirar para arriba y no hay que descolgarse. Hombre, no vamos a negar que es un partido vital, ¿no? Para nuestras aspiraciones y las de ellos, ¿no? Sabemos que vamos con un déficit de puntos hacia ellos, pero bueno, nosotros más allá de eso no tenemos que presionarnos, ¿no? Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego ahí, a jugar como hemos jugado toda la temporada y luego todos sabemos, ¿no? Que los partidos puedes ganar, perder, empatar, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para llevarnos los tres puntos. Luego, evidentemente, jugamos contra un equipo con una gran plantilla, un gran cuerpo técnico, afición, no sé, poco queda que decir del Racing, pero bueno, nosotros vamos a ir con humildad, pero con ambición, ¿no? Nosotros vamos a ir a ganar el partido y luego, oye, pasará lo que tenga que pasar, pero por nosotros no va a quedar nada. No, bueno, el que viene a jugar al Miran de esos equipos grandes tiene que ser un jugador con personalidad, con carácter. Esos campos son los que a todos los jugadores nos gusta jugar, ¿no? Estamos en segunda vez, pero son partidos que quizás tengan esa aurreola de primera división, de segunda división. Yo creo que en esos campos es donde el jugador se siente futbolista y ahí es cuando hay que ver al jugador, bueno, ¿no? El que quiere la bola, el que tiene carácter, personalidad para tener el balón y jugársela, ¿no? Esos campos son los que la gente no se debe esconder. Ahí hay que ir a por todas y demostrar la categoría de cada jugador. No, evidentemente, más allá de todos los partidos que hemos jugado y consignas, bueno, al final es un partido que no necesita casi motivación por parte de nadie. Yo creo que el jugador está esperando a este tipo de partidos, a este tipo de escenarios que puedan marcar ya no el deber del equipo, sino el de uno mismo, el mostrarse al entrenador, al mostrarse al equipo que pueda hacer las cosas bien. Yo creo que es un campo y un partido para hacer las cosas bien y, oye, la motivación en este tipo de partidos yo creo que está de más. Bien, contento ya después de las dos lesiones que he tenido, poco a poco voy cogiendo confianza y, bueno, yo creo que cuando he salido lo he estado haciendo bien. Y, bueno, somos 20 en plantilla ahora mismo y aquí cada uno aporta lo que puede. Y, bueno, ahora mismo no está tocando jugar titular, pero, bueno, a seguir trabajando para poder ponerse lo difícil al titular, porque al final esto, la competencia al final esto es buena, porque al final el que no juega, si la aprieta al que juega, el que juega también va a rendir bien, así que yo creo que aquí estamos 20 tíos. Y aquí hay que dejarse diagos personales y pensar en el equipo, porque esto, al final el objetivo de todos, sabemos cuál es el final de temporada y yo creo que ahora mismo jueves más, jueves menos, hay que ir todos a una, porque son partidos ahora mismo que en estos meses es cuando quizás no ganes la liga, pero la puedes perder. Gracias.